Muy buenas noches, hoy les vamos a mostrar una entrevista interesante con una persona que es el responsable, el encargado de que funcione todo con normalidad en nuestras pedanías, en nuestras partidas rurales. Estamos hablando de una parte muy importante de nuestro municipio porque las pedanías no solo suponen un gran número de núcleos pequeños que forman nuestro término municipal, gran parte de nuestro término municipal corresponde a esas pedanías, sino que también la mayor parte de los habitantes que tiene el municipio de Orihuela residen en esas partidas rurales. Así que estamos hablando de una persona que tiene un cargo muy importante dentro del ayuntamiento, es el concejal de pedanías. Y lo saludamos ya porque hay muchísimas cosas que pueden ser de interés y que a lo largo de esta entrevista vamos a tratar de aclarar y de conocer. Víctor Valverde, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar por parte porque estamos en unas fechas, en estos previos a las navidades, en las que se habla de muchísimas actividades que se están llevando a cabo para todas las personas que vienen de fuera, para los propios ciudadanos, para vivir esa navidad, para disfrutarla. Y muchas veces nos quedamos con la ciudad, pero en las pedanías no nos acordamos que están ahí, que también hay muchísimos habitantes y que también tienen derecho a disfrutar esas navidades. ¿Vosotros si habéis pensado en eso? Pues efectivamente, como dices, ante la llegada inminente de estas entrañables fechas que suponen la Navidad, desde hace dos meses, desde diferentes concejales del Ayuntamiento de Orihuela, nos planteamos la posibilidad de que a las pedanías se merecían, como tú bien has dicho al inicio, por número de habitantes que residen en ellas, una programación en cada una de ellas. La particularidad, porque tenemos 24 pedanías y que hemos hecho un montante en total de 66 actos, las pedanías grandes tienen en torno a los cinco, las pequeñitas tienen uno, pero bueno, se ha cumplido que todas las pedanías tengan una programación digna con actividades tanto para la gente mayor, la joven y los niños. Y sí que es verdad que ha sido un esfuerzo muy grande por parte de todas las concejales que han colaborado, hemos colaborado seis concejalías distintas. La coordinación se ha llevado a través de pedanías, pero bueno, al final con el buen hacer del resto de compañeros, pues se ha logrado un programa pionero en Orihuela. Es la primera vez que se hace un programa tan extenso de actividades en pedanías. Y bueno, y que creemos que sin duda alguna que va a ser para el disfrute de tantos vecinos de Orihuela, que tienen disponibilidad de la costa y de las propias pedanías. ¿Cuáles son las concejalías que han colaborado? Porque también se merecen ese esfuerzo que han hecho, que salga a reducir, que la gente lo sepa. Por supuesto, pues se ha colaborado efectividades, comercio, turismo, juventud, cultura y pedanías, las seis concejalías. Y la verdad que desde el primer momento todos nos hemos puesto manos a una y bueno, pues al final se ha logrado este folleto que ya está a disposición de todo aquel vecino de Orihuela que pueda acercarse para alguna oficina municipal, la oficina de turismo, el propio ayuntamiento a recogerlo. Y entonces reflejan tanto las actividades de Orihuela en la costa, pedanía y Orihuela ciudad. Es un folleto para no aburrirse estas navidades. Un folleto que refleja todas esas actividades muy bien detalladas. No vamos a detallar una por una porque sería interminable. Para eso está el folleto, para que la gente lo vea. Pero sí que vamos a destacar algunas en las que tú, como concejal de pedanías, creas que más interesante destacar. Sí, pues bueno. Esta programación empezó el pasado domingo con la obra de Los Miserables en el Auditorio de San Bartolomé. Tengo constancia que fue un lleno absoluto porque incluso yo vine con mis niñas a verlo. No pude entrar y la gente de San Bartolomé y pedanías vecinas como el Badrín y demás tuvo gran éxito. Como he comentado anteriormente, se ha estructurado la programación para todas las categorías de edades. Desde los coros de villancicos que van a actuar en las iglesias, porque hemos creído que el marco incomparable para esas actuaciones deben ser las iglesias o las ermitas de cada barria, de cada pedanía, hasta cuentacuentos, conciertos de jazz, conciertos de rock, animaciones lectoras, o sea, de todo. He dicho que son 66 actos y al mismo tiempo también adelanto que se ha puesto un servicio de autobuses con unas rutas predefinidas de cada una de las pedanías a Orihuela en un día en concreto para que la gente de pedanías pueda venir a Orihuela y ver los fabulosos belenes que tenemos, tanto el napolitano como el tradicional, al mismo tiempo ver las animaciones que se van a hacer ese día en la propia Orihuela y, por supuesto, entrar a los comercios de Orihuela y efectuar sus compras de Navidad. El recorrido de los autobuses será de un horario de tarde y, bueno, en este programa también viene predefinido las rutas de esos autobuses desde las diferentes pedanías a Orihuela. ¿Se tienen que apuntar en algún sitio? Me imagino que son plazas limitadas. No hace falta apuntarse desde el principio. Pensamos que el autobús va a dar una o dos vueltas. En principio no hay una que apuntarse en un sitio. Solamente la hora de partida de los autobuses empezará a las cuatro de la tarde y la última vuelta será a las ocho de la noche. Con lo cual, en esas tres horas que van a estar en Orihuela, seguro que tienen tiempo para todo. Seguro que sí. Me parece muy importante destacar lo que al principio decías, que se trata de unas actividades o un programa pionero dentro de nuestro municipio, porque nunca se había hecho esa cantidad de actividades navideñas, 66 en total, en nuestras pedanías. Eso supongo que la gente de las pedanías, los ciudadanos, los oriolanos, que también son oriolanos, por supuesto, lo saben agradecer. No sé si os ha llegado algún tipo de, en este sentido, de comentario por parte de estos residentes en las pedanías. Pues en concreto, esta mañana vengo del rey Ero Bonanza, quiero hacer una visita, y me he quedado sorprendido, porque entre las actividades nuestras y las que ha organizado la comisión de fiestas, tienen todos los días un acto programado. En Urchillo ocurre lo mismo, en La Matanza ocurre lo mismo, o sea que muchas pedanías, pues la verdad es que nosotros en campaña, cuando fuimos, la gente se quejaba mucho que los centros sociales que hay en pedanías, en épocas determinadas como Semana Santa y Navidad, carecían de unas actuaciones culturales o sociales, y por eso fue el hacer este programa. Creemos que tiene bastante aceptación, de hecho, se han hecho también unos carteles personalificados para cada pedanía, porque, claro, como tú bien has dicho anteriormente, esto es un poco difícil de ver, ¿no? Entonces, pues cada pedanía se ha hecho un cartelito grande, y un programilla de mano, y, bueno, de momento, donde ha llegado, la gente va a estar de contenta y con ganas de disfrutarlo lo antes posible. Un esfuerzo muy grande se ha tenido que hacer, de diferentes concejalías, todo coordinado por la de pedanías. Esfuerzo físico, de todo tipo, pero también económico, en estas fechas tan complicadas. ¿Cómo lo conseguís? La verdad que la parte económica ha sido la menos difícil, porque hemos, desde un principio, queríamos contar con asociaciones o empresas que se dedican a este tipo de eventos de Orihuela. Todo lo que se ha hecho es gente de Orihuela, con los colos de Orihuela, las animaciones lectoras con gente de Orihuela, o de las pedanías. Tenemos también unos talleres de arte solidario con una asociación de San Bartolomé, y la parte económica no ha sido la más difícil. La más difícil ha sido el coordinarlo todo. El cuadral fecha, los horarios. Ten en cuenta que en pedanías, por ejemplo, entre semana, las actividades para los niños, los padres trabajan. Entonces, hemos querido englobarlo todo en los dos fines de semana, que integran la Navidad. Con lo cual, es un poquito difícil meterlo todo. Por ejemplo, la animación lectora, si hacía por la mañana, no podía repetir otra pedanía. Y ha sido más el encaje ese de bolillos, de que todo saliese bien, porque, claro, entre semana, las pedanías no funcionan igual que un fin de semana. Un fin de semana, los padres tenemos más tiempo, podemos acercarnos a nuestros hijos a cualquier actividad. Y entre semana, pues eso, hemos intentado evitar en todo lo posible el programar actos en los días de semana. Aún así, hemos tenido que hacer algunos actos de esos días, pero lo menos posible. ¿Y cómo ha sido la experiencia, Víctor, de esto que me parece, esta novedad, que me parece que, dado el éxito que está garantizado, estoy seguro, otros años se seguirá haciendo? Por supuesto, la experiencia ha sido una locura. Ha sido una locura porque para engranar todo esto. Pero la verdad que la satisfacción que te queda, y sobre todo cuando los vecinos de las pedanías vean que los actos son actos importantes, son actos que seguro le van a agradar, pues la satisfacción como responsable público siempre es satisfacer las demandas de tus vecinos. Y sin duda alguna, pues estamos muy satisfechos con esta programación de actos. Seguro que estarán satisfechos también los habitantes de las pedanías, los oriolanos de las pedanías. Por cierto, que hablando de pedanías, hemos conocido y estamos conociendo durante estos últimos meses una gran cantidad de actuaciones que estáis llevando a cabo en esas zonas del municipio, en esas partidas rurales. Actuaciones, muchas de ellas que eran demandadas durante muchísimos años por los vecinos y que no estaban siendo atendidas. Sí, es cierto que con la reincorporación de los remanentes al presupuesto del remanente de años anteriores hemos tenido la posibilidad de hacer varias actuaciones, sobre todo en el tema de mantenimiento, que era lo más demandado. Y sí que es cierto lo que tú dices, que te choca cosas tan simples como cambiar un termo para el agua caliente en un centro médico de una pedanía, hasta se pidió hace dos años y se ha cambiado ahora. En fin, te choca un poquito. Estamos actuando mucho en caminos rurales, por la mala conservación que tenía. Estamos actuando en la señalización de esos caminos. Hemos hecho también desbroces, las lluvias que cayeron hace un mes y medio. Ahora mismo las matan las cañas, sobre todo. Salen la orilla de los caminos, invaden los caminos, el tránsito es casi difícil. Y bueno, sí que es cierto que estamos haciendo una serie de actuaciones que eran también demandadas por los vecinos. Es complicado, supongo, llevar a cabo actividades ya no solo de tipo cultural o social, sino también de lo que estamos hablando de intervenciones que son necesarias en las partidas rurales, en las pedanías. Sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad que hay de pedanías diseminadas que están dentro del término municipal de Orihuela y que solo hay un presupuesto para todo. Entonces yo creo que ahí tiene que agudizarse mucho la imaginación, tiene que ser complicado, ¿verdad? Pues es cierto. La Orihuela, yo creo que siempre por suerte, tiene un término bastante extenso, todos los conocemos, con 24 pedanías más algún barrio arrimado de alguna pedanía. Es difícil con un presupuesto solamente llegar a todos los sitios, incluso yo creo que con 5 o 6 presupuestos seguidos no llegaríamos a todas las demandas que los vecinos no hacen llegar. Date cuenta que en caminos rurales tenemos, no sabemos ni los kilómetros que tenemos de caminos rurales, caminos por los cuales pasan los vecinos a diario. Comunican un núcleo de población con otro, o bien para atajar, todos hemos ido a un caminito para atajar, para atajar una vez, para ir de bigastro a huchillo, en fin. Y bueno, si te hablo de puntos de luz, ¿qué querés que te diga? Pues íden de lo íden. Todas las pereas donde viven, pues la gente quiere su alumbrado, quiere su asfalto. Es difícil llegar, y una vez que se llega, quizás lo más difícil en estos momentos es su mantenimiento. Mantener los caminos, pues los años que llueve mucho, pues el asfalto son caminos rurales, pasan caminos de gran tonelaje para sacar las cosechas de los distintos campos que hay en ellos, los caminos se deterioran, y ese mantenimiento también hay que obedecer mucho en ingenio. Queremos que el otro día el presidente de la Diputación estuvo aquí, quiera hacer un plan especial para las pedanías, porque el problema que tenemos es que para acceder a ciertas subvenciones, tanto de la Generalitat como de la Diputación, siempre dicen, bueno, poblaciones de menos de 5.000 habitantes, pero las pedanías nos quedamos ahí en tierra de nadie. Ese Emilio Bascuñana intentó sacarle, creo que de hecho así se va a quedar reflejado en este próximo presupuesto de la Diputación, que se tenga en cuenta a las pedanías de Orihuela, ya que no somos una población como tal, pero sí que somos un núcleo con nuestra identidad y demás. Y quizás que a través de eso podamos optar a esas líneas de subvenciones y podamos llegar casi casi a todo. Claro, que se daba curiosamente esa paradoja que nos estabas comentando, que Orihuela no puede agarrarse a esas subvenciones, porque Orihuela es un municipio de gran población, pero luego tiene esas pedanías que muchas de ellas son tan grandes como cualquier municipio de esa pequeña población, pero como son pedanías que no tienen ayuntamiento propio no pueden agarrarse tampoco. Entonces, esa es la solución que quizás va a pasar por ahí. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Alicante tenemos, me parece que son, bueno, un 30% de pueblos de los municipios de la provincia de Alicante tienen menos de 1.000 habitantes y de las pedanías de Orihuela el 70% supera a los 1.000 habitantes, incluso algunas con 3.500 o 2.800 como la Murada de San Bartolomé. Claro, y es una paradoja, ¿no? Como una población de la montaña de Alicante con 300 habitantes puede optar a una subvención y una pedanía como la Murada con 3.500 habitantes no puede optar a esa subvención, ¿no? Bueno, la solución quizás está ahí en lo que decía el presidente de la Diputación. Sí, yo creo que es una buena medida y que sin duda alguna se va a notar en futuros presupuestos en las inversiones que se van a realizar en las pedanías. Bueno, eso es una parte importante para tener en cuenta, pero para aquellas personas que nos puedan ver a través de Internet en las pedanías, porque en esta casa el cable no llega a las pedanías, pero sí se puede ver por Internet, y sobre todo para los ciudadanos de Orihuela que sí nos ven a través de sus televisores, ¿cuáles son las demandas, lo que más demandan los vecinos de las pedanías en estos momentos? Bueno, ahora mismo lo que más demanda, yo, para los que me conozco un poco, yo llevo tiempo de pedano también, fui 14 años pedano de Urchillo, y bueno, yo siempre he comentado que yo cuando empecé la pedanía, pues el resto de mis pedanios lo que se pedían en ese tan poco tiempo, que son 14 años, que parece que son muchos años, pues realmente no son años. Las demandas eran asfaltos, alumbrados, saneamientos, cosas básicas. Ahora los vecinos ya piden más dotacional, ya piden más centros culturales, centros sociales. Sí que es verdad que las pedanías han llegado a un alto de dotación en cuanto a servicios básicos, alumbrados, asfalto y saneamiento y agua potable bastante aceptable. Y ahora sí que es cierto también que muchas pedanías están surgiendo, no desde ahora, sino desde hace tiempo, asociaciones culturales, tenemos varias bandas de música en pedanía, La Matanza, San Bartolomé, La Murada, Desamparados, tenemos varios colectivos de mujeres, de asociaciones de damas de casa, varios colectivos en torno a la naturaleza, y claro, esos colectivos necesitan de un espacio físico donde poder realizar sus actividades. Hasta ahora donde no hay, pues lo vienen realizando en las plazas de los pueblos, pero claro, si ahora es Navidad y quieres realizar algún evento, pues te arriesgas a que el día que lo hayas planificado o te haga mucho frío o te llueva, y se están reivindicando muchos dotacionales, sobre todo muchos centros socioculturales, donde poder, con salones amplios, donde poder meter a 120, 150 o 200 personas sentadas y disfrutar de las asociaciones de cada pedanía, elaboren para esos días en concreto. No sé si te pongo en un aprieto, tienes el dato, ¿cuántos habitantes tiene ahora mismo las pedanías de Orihuela? Pues me parece que está, ahí me ha pillado, pero me parece que estamos en torno a los 27, 28 mil habitantes en pedanías. Estamos hablando de prácticamente, pues una, bueno, no sé si la mitad, pero no llega a la mitad, pero una parte importante. Casi un tercio de la población de Orihuela, un poquito menos de un tercio. Claro, porque ahí no metemos a Orihuela Costa. Efectivamente, no solamente pedanías, Orihuela Costa y Entre Naranjos, la dejamos Entre Naranjos también, está ahí en una tierra de entrar entre las pedanías y la costa, y bueno, la dificultad que tiene es que están muy diseminados, y hay pedanías como desamparados, con un núcleo urbano muy pequeñito, pero con un diseminado enorme, te metes a la vereda Liona, a Senda Molina, bueno, a Senda Molina, perdón, a la vereda Liona, a la vereda Buena Vida, y hay un montón de vecinos, en Las Norias, otra población que está pegada a Samparados, pero también, y es la gran dispersión de los habitantes de las pedanías. Lo que sí que tenemos que tener muy claro, los oriolanos, es que casi la mitad, o sea, casi la mitad, no, voy a decirlo de otra manera, la población total de las pedanías es casi la misma que tiene Orihuela Casco, prácticamente, cercano. No, Orihuela me parece que está, no me ha dado mucho caso, pero yo creo que por los 4 o 5 mil habitantes más tendrá Orihuela Casco. Vamos, que la diferencia tampoco es exagerada, entonces lo que tiene que tener en cuenta la gente que vive en Orihuela, cuando se habla de presupuestos y de partidas hacia las pedanías, que es una necesidad, que las pedanías lo necesitan, que es parte importante de Orihuela, y que a su vez las pedanías también generan riqueza a Orihuela. Efectivamente, sin duda alguna, si los ochenta y tantos mil habitantes de Orihuela estuvieran concentrados en un único núcleo, pues supongo que las inversiones y las dotaciones serían mayores, pero bueno, hay que verlo por el lado positivo, podemos disfrutar de una huerta con un potencial enorme, podemos disfrutar de un campo con otro potencial enorme, el salir cualquier vecino de Orihuela o de las pedanías puede ir sin dificultad ninguna cualquier día entre semana por la huerta y cogerse ahora mismo una naranja que están en flores ya con todo y comérsela directamente del árbol, eso también tiene su pago, ¿no? Y sin duda alguna, pues esa riqueza es un patrimonio, un término muy singular, de lo poco que hay en España en cuanto a su dispersión, pero sí que es verdad que esa riqueza tanto de la huerta, del campo, de las pedanías, no todos los municipios de España la pueden tener. Sin duda alguna. Víctor, no te entretenemos más, una última cuestión, este fin de semana, que ya queda poco, si tuvieras que aconsejar a alguien que venga de fuera o los mismos ciudadanos de Orihuela que no sepan qué hacer, aconsejarles que acudan a alguna pedanía, a algún acto, a algún evento, o a disfrutar de algo en concreto de nuestras pedanías, ¿qué les aconsejaría? Bueno, yo sí que le, como os conocéis a todos, yo sí que le diría que salgan a las pedanías, que disfruten de su gastronomía, sobre todo en esta época de Navidad, y sobre todo de los dulces. La semana pasada salía de mi casa por la mañana, bueno, yo voy a toda la semana, y la estampa típica de las pedanías en estos días por la mañana, por la tarde, es pues ver a la mujer ya de cierta edad, con la yanda llena de mantecado debajo del brazo, camino del horno. Aún se sigue manteniendo esa tradición, que a mí me recuerda a tiempos de mi niñez, cuando ayudaba a mi abuela a pelar la almendra, para hacer los almendrados, y le ayudaba con la yanda, se llevaba en el horno, pues eso, que disfruten de la gastronomía de pedanías, de Orihuela también, enormemente, pero si tienen que salir los vecinos de Orihuela, de la costa, a comer algún sábado, algún domingo, o a almazar o algo, que vayan a las pedanías, disfruten su gastronomía, y sobre todo de los dulces tradicionales de las pedanías. Bueno, pues ¿qué le ha dicho? Una riqueza grandísima la que tienen nuestras pedanías en todos los sentidos. Víctor Valverde, muchísimas gracias, y enhorabuena por lo que estáis haciendo. Gracias a vosotros por servirnos de altavoz, para llevar esta programación a toda la gente, y que la disfruten al máximo. Muy bien, buenas noches. Bueno, pues ya lo han visto, ya lo han escuchado, Víctor Valverde, que nos ha hecho llegar esa gran cantidad de actividades que se están programando las pedanías oriolanas por la Navidad, y también las actuaciones que se están llevando a cabo necesarias para que nuestras pedanías sigan avanzando, sigan creciendo, y sigan generando esa riqueza a nuestro municipio. Pues es importante a tener en cuenta todo lo que nos aporta las pedanías de Orihuela, muchísimas pedanías, que gran parte de nuestro término municipal, por no decir su mayoría, está formado por nuestras pedanías, así que era un tema que creo que era necesario que lo diésemos a conocer con detalle, y sobre todo, pues a lo largo de los próximos días y a partir de ahora, cualquier cuestión, cualquier noticia que surja en torno de nuestras pedanías, pues como siempre, lo haremos saber, para que ustedes lo sepan, lo introduciremos dentro de nuestro informativo como noticia. Muchísimas gracias, y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.